El canciller alemán Olaf Scholz afirmó este jueves que su gobierno ha decidido realizar nuevos envíos de armas a Israel en un futuro cercano. Así lo anunció Scholz durante su intervención en un debate parlamentario en el que calificó de falso reproche los comentarios de la oposición conservadora que le acusa de no estar prestando el suficiente apoyo a Israel. A pesar de que otras voces críticas le acusan, por otro lado, de estar facilitando la masacre de la población civil en Gaza al entregar armamento para el ejército israelí.